Hoy que me encuentro tan sola Subida en la oscuridad Miro al cielo entristecida Mi madre se fue allá Miro al cielo entristecida Mi madre se fue allá Madre mía yo te pido Con cariño y con amor Desde el cielo me ilumines Y me des tu bendición Desde el cielo me ilumines Y me des tu bendición No te olvides de tus hijos Que hoy están en los bandas Ay que triste es estar sola Sin tener a mi mamá De rodillas yo te pido Que me des resignación Olvidarte no he podido Siempre estás en mi oración No te olvides de tus hijos Que hoy están en los bandas Ay que triste es estar sola Sin tener a mi mamá No te olvides de tus hijos Que hoy están en los bandas Que hoy están en los bandas Ay que triste es estar sola Sin tener a mi mamá Sin tener a mi mamá Sin tener a mi mamá De rodillas yo te pido Que me des tu bendición Que me des resignación Que me des resignación Olvidarte no he podido Olvidarte no he podido Siempre estás en mi oración Siempre estás en mi oración Siempre estás en mi oración Oh, 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 oh Un saludo Oh, 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 oh Oh, 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 oh